Cuando uno pierde un ser querido que te acompañó durante tantos años en esta carrera Ayúdame a encontrar respuestas y salida Se extraña y se extraña todo Horrible Con la sorpresa madrugadora, triste, muy muy triste El mundo de la actuación en México se está vistiendo de negro El actor Oscar Ferretti perdió la vida Esto lo dio a conocer su colega y gran amiga Erika Buenfil La actriz utilizó sus redes sociales para anunciar la pérdida de quien consideró parte de su familia Y es que esta noticia tomó por sorpresa a propios y extraños Al igual que a muchos seguidores de la actriz Quienes conocen el vínculo tan cercano y especial que existe entre ellos desde hace muchos años Erika Buenfil dio a conocer la pérdida del intérprete a través de TikTok Donde frecuentemente publica videos divertidos Sin embargo, durante la tarde de este martes La celebridad dejó de lado esta faceta para abrir paso A una gran tristeza por la pérdida de su gran amigo Oscar Ferretti Más tarde a través de Instagram Erika compartió una fotografía en la que ambos aparecen En la misma agregó un conmovedor mensaje En donde hizo especial énfasis en cuánto lo iba a extrañar Lo propio hizo en su cuenta de Twitter Donde compartió una imagen de despedida para el actor Oscar Ferretti debutó como actor en la telenovela María Belén en el año 2001 Como segundo trabajo, participó en Mujer, casos de la vida real en el 2003 Pero sin duda alguna, su trabajo más destacado fue en La Gata y en Simplemente María Donde compartió roles con Maite Perroni, Laura Zapata, Daniel Arenas, Manuel Ojeda, Erika Buenfil y muchos más De hecho, en una de estas telenovelas fue donde nació su gran amistad con Erika Buenfil Entre los últimos trabajos de Ferretti figuran varias telenovelas Como Esperanza del Corazón, Sortilegio, Rafaela, Mar de Amor y Los Simuladores Por el momento se desconocen las causas de la pérdida de Oscar No obstante, en 2001, el actor estuvo muy delicado de salud Tras haber tenido un paro cardíaco De hecho, Erika Buenfil llegó a pedir la colaboración de sus seguidores a través de redes sociales Para poder ayudarle a costear los gastos de su larga hospitalización A más de un año de estos preocupantes acontecimientos La vida de Ferretti parecía estar mejorando Pues compartía seguidos mensajes de gratitud por lo que estaba pasando Y es que incluso un día antes de conocerse la triste noticia Compartió una reflexión de agradecimiento Desde el mes de febrero del 2021, el istrión había tenido fuertes contratiempos de salud Motivo por el cual el 14 de febrero tuvo que ser internado Después de haber tenido ese paro cardíaco En aquel entonces, el periodista Joaquín López Dóriga Reveló que Oscar tenía tres arterias del corazón tapadas Por lo que le colocaron un bypass En el portal del comunicador, también se reveló que la cirugía era muy costosa Por lo que su familia tuvo que abrir una cuenta en GoFundMe para recabar fondos Así, a través de redes sociales, Erika Buenfil le pidió a sus seguidores apoyo para su gran amigo En dicho mensaje, la actriz comentó a sus fans que el paro cardíaco que Oscar tuvo Fue una situación muy difícil para él y para toda su familia Afortunadamente logró salir de esos contratiempos Pero desde ese momento tuvo que tener una nueva vida Casi alejado de los medios de comunicación y de la actuación Pero muy cerca de su lado más espiritual Cabe mencionar que según medios locales En todo este tiempo, Erika Buenfil siempre se mantuvo al pendiente de la salud de Ferretti Incluso hasta el último día de su vida Esto fue Famosos de Cerca, dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye